Y bueno, el equipo de 360 le envía un caluroso saludo a Emma Carolina Aburto, que estudió toda la carrera de universidad junto a mí, o yo junto a ella, en la UCB, y a mi compañero Michel Caballero, que también ha impulsionado en el mundo de la televisión con éxito en este programa. Desde 360 les deseamos mucho éxito en su espacio y de verdad que sigan adelante luchando contra el cerco mediático y diciéndole la verdad a la gente que es lo más importante. ¡Felicidades, muchachos! Tu amigo Boris Castellano, ¿vale? Estudió con nosotros toda la carrera. Estudió con nosotros, bueno, una cantidad de gente, Hernán. Estudiamos en la UCB. Y él hizo algo bien importante, diciéndole la verdad a la gente. Esa es una de nuestras misiones acá en Café La Mañana. Tenemos con nosotros acá, mostrando las cosas buenas, bonitas y positivas, que quiso venir compartir con nosotros nuestro primer año a nuestro queridísimo Ministro de Cultura, Ernesto Villegas Polga, además amigo de la casa. Él es de BTV, pero de aquí, de Pura Cepa. Felicitaciones, Enma. Felicitaciones, Michel. Felicitaciones usuarias y usuarios de este programa que cumple su primer añito. Y los que faltan. Y los que faltan. Así es. Bueno, muchas cosas se están haciendo, la Bienal del Sur, la Philbin, justamente se ha visibilizado mucho. Yo te comentaba justamente fuera de cámaras, cómo ha tomado un segundo aire quizás el tema de la cultura en nuestro país, cómo se ha visibilizado y justamente empoderado al pueblo de estos productos. Mira, yo te voy a responder, pero te tengo una sorpresa, les tengo una sorpresa. A ver, porque los cumpleaños son para regalarle al cumpleañero, ¿verdad? Qué bueno. Como no veo torta, le traje fue el regalo. Y el regalo es que los voy a entrevistar yo a ustedes. Ah, excelente. ¿Qué tal? Dios mío. ¿Cómo ha estado este año, Vale? ¿Cómo ha sido este año, Inma Carolina? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido el mejor y el peor de los programas que has hecho? No, bueno, fíjese, Ministro. Ha sido un año de experiencia, ha sido un año de aprendizaje, un año de mostrarle las cosas buenas, bonitas y positivas. Siempre lo decimos, que se hace en nuestro país. Y hay cosas incluso que son no visibles, que están invisibilizadas y nosotros le hemos dado a la tarea de visibilizar. Eso es lo más bonito de este programa. Ok, y una anécdota. Aquí, caramba, Ministro, muchas. Aquí tenemos muchas anécdotas. Una anécdota es, de repente, hace poco vino una persona que venía de Ciudad Bolívar, un emprendedor. Ay, sí, qué bonito. Justamente eso, qué bonito es que la gente se quiere aparecer a través de la pantalla, dar a conocer su producto, cree en Venezuela, se quiere quedar en Venezuela y el señor hizo todo el esfuerzo. Había una sola balita en ese momento y él se paró, entró a su esposa. El señor llegó en la noche. Él mismo modeló su ropa. El señor se vino de Ciudad Bolívar, llegó en la noche para acá, en la mañana estuvo en el programa y se regresó para su casa. ¿Tú dirías que ese fue el mejor invitado? No, hay muchos. Eso es una anécdota. ¿Cuál es el mejor invitado? ¿Cuál ha sido la entrevista más interesante? Ministro, los emprendedores. De verdad, mire, los emprendedores porque uno ve el esfuerzo que realizan y lo que dice Michelle, el quererse quedar aquí en nuestro país y el buscarse o darse la tarea, ministro, de hacer, de buscar la manera. Ajá, y el más incómodo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil del programa en un año? No, ministro, también. Usted lo sabe porque usted también es ilustrado. No, usted lo sabe. No, si han habido unos cuantos que a veces salen con unas cabras ahí. Bueno, no voy a decir el personaje, pero siempre hay invitados políticos pintorescos y utilizan palabras reimbumbantes que a veces crean polémica y se ubican a través de las redes sociales. Incomodan. Se ha puesto tendencia. Y otros que dicen, y otros que dicen, yo no me voy a callar nada, yo aquí voy a decir todo, hablo de todo el mundo porque, bueno, yo mismo soy, ¿verdad? Pero es bonito, pero es alegre. Pero es bueno. A mí me gusta. Ajá, y qué tal, y qué tal es hacer un programa de televisión. Dios mío, y la LENAL, y la Filbén. Pero ya vamos a hablar de eso. Eso después de la pausa. Estamos sorprendidos. ¿Qué tal es hacer un programa a cuatro manos? Es decir, entre dos personas que estudiaron juntos en la universidad y ahora les toca compartir un mismo tiempo. No, de verdad que también es bastante grato porque somos dos personas muy distintas, ministro. Somos, de verdad que somos de caracteres muy diferentes, entonces tratamos. Se complementan. Somos complementos. Sí, totalmente. ¿Nunca han tenido un corrientazo ahí? No, de verdad que no. Porque a veces nunca se han quitado el habla. Porque nos complementamos. ¿Verdad que no? Bueno, ojo, ni siquiera en el año, no, nosotros Michelin nos conocemos hace como 18 años. Nos complementamos. No se da el codazo. Uno a veces viene con la musa del día, mira, estoy enchufado con este tema y de repente, o no soy yo ese día, es ella, y así nos complementamos. Entonces nos complementamos. Nunca has tenido que pisarlo así para decirle, no digas eso. Oye, no, o sea, sí, pero es decir, oye, pero muy puntual, pero de verdad que no digas. Pues yo no hubiera hecho esa pregunta de esa manera. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Eso sí, eso sí. ¿Qué fue que te han dicho? No, no, en lo absoluto no. No, eso es eso. Toda la referencia que te ha dado. No, no, no digo, en lo personal, a ti. A mí, sí. Lo que pasa es que yo siempre he hecho el programa. Solo. Solo y he compartido, por ejemplo, con Daír, compartí mucho, ¿no? Ah, correcto. Pero las entrevistas normalmente eran, sí, solo. No, pero nosotros, de verdad que, o sea, ojo, podemos decir a veces tras cámara, oye, a veces, pero de manera amena, pero nunca, nosotros nunca nos vamos a hablar. Ajá, mira, y a ustedes les ha tocado un año en el que han pasado muchas cosas en Venezuela y en el mundo. ¿Cómo se han preparado para esas circunstancias difíciles que hemos vivido cada vez que va a hacer un programa? Lo que usted dice, recuerdo, refresqueme la frase que usted siempre utiliza. Con modo todo se puede. No, la frase que usted siempre utiliza es que a veces en un día pasan muchas cosas, lo que usted siempre dice, que en un día pasan muchas cosas, en un año pasan muchas cosas y en muchos años, o sea, eso pasa aquí. En este último año han pasado tantas cosas. A veces nosotros estábamos conversando. Ajá, el tema del agua y me llaman, pero eso fue este año, no, eso fue el año pasado. El tema eléctrico, no, el tema eléctrico fue, no, el tema eléctrico sí fue este año. Han pasado muchas cosas y la idea de nosotros nos hemos convertido en una especie de contenedor. Es decir, tratar de decirle a la gente lo que ocurre, ponerle en contexto todos los días de lo que ocurre durante por lo menos la tarde y en la mañana. Eso es lo que nosotros tratamos de ponerle a la gente a tono. Yo lo que siento es que a veces quiero abarcar más y no puedo, ¿no? Por cosas de tiempo, a veces en la línea editorial discutimos con el equipo de producción tal cosa, tal video, tal Twitter. Creo que hay que darle más duro a esto y a veces tenemos esas contradicciones que creo que son sanas y son además normales, ¿no? Es un equipo de trabajo y además como somos dos personas. De repente en tu caso estás solo en un programa y tú preparas tu línea editorial. Nosotros hacemos el trabajo en el equipo, ¿no? El ministro nos sorprende. Y eso es muy inconforme, yo creo que eso es muy inconforme de decir, porque siempre queremos más, queremos más, queremos más calidad, queremos más contenido, queremos más opinión. Sí, 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 si usted le pregunta al equipo de producción yo creo que eso es lo que le van a decir, que somos muy, muy perfectibles. Es decir, queremos que las cosas salgan lo mejor. ¿Perfeccionistas? Sí, lo mejor posible y con la mayor calidad. Ok, un deseo que tengas para este siguiente año que se inicia hoy. No lo digas ahora, sino después de la siguiente pausa. Ya venimos. No, de la siguiente pausa no, después del fiscal que nos está esperando allí. Bien, amigos, veían ustedes la rueda de prensa que emitía a esta hora el fiscal general de la República. Daba un balance de lo que tiene que ver con la anti-extorsión o condenante de extorsión y secuestro en nuestro país. Recuerden que conversamos con el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, quien nos está entrevistando el día de hoy con motivo de este primer aniversario, ministro. Sí, disculpen ustedes la emboscada, pero la cabra siempre sale para el monte y además ustedes merecen... Por favor, además que es amigo de la casa. ...voy a celebrar este aniversario contando cómo ha sido la experiencia. Pero si me dan chance, les cuento de las actividades en el campo, de la cultura que se están desarrollando justo en este instante. Próximamente tenemos la Bienal del Sur. Ministro, quiero que nos dé detalles dónde se va a estar desarrollando, en qué consiste, cuándo va a ser. Sí, mira, por más que nos han atravesado obstáculos en el camino, por más que han tratado de descarrilar toda la cotidianidad de los venezolanos y venezolanas, nosotros hemos encontrado en el pueblo venezolano un cemento indestructible que es su identidad cultural, que es su voluntad además de transitar pacíficamente el camino hacia el futuro. Y por eso ha sido posible que en estas circunstancias tan difíciles, pues las dinámicas culturales hayan estado y sigan estando y seguirán estando presentes. Nosotros acabamos de inaugurar hace poco, hace un par de días, la Cuarta Escuela del Pensamiento Crítico Descolonial, allí en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, que se está desarrollando todos estos días, allí en el CELAR, en Altamira, pueden todos acercarse hasta allí, con unas intervenciones extraordinarias, tanto de venezolanos como de compañeros y compañeras investigadoras sociales que vienen del exterior. El próximo viernes estaremos en Ciudad Bolívar, instalando, inaugurando la Tercera Bienal del Sur, que es el evento más importante de las artes visuales en Venezuela. En estos últimos tres años, en tres ediciones, esta es la tercera, pues ha reunido una importante muestra de la producción de los artistas visuales, tanto de Venezuela como de países del mundo, que confían en nosotros para ser custodios de las obras de arte que han enviado. De modo que tenemos más de 60 artistas, un número importante de países, más de 30 países que están participando, tenemos una obra muy variada de nuestros propios artistas nacionales, desde el exterior nos reconforta, por ejemplo, que hay una obra en homenaje a Orlando Figuera, el hombre venezolano que murió quemado vivo durante las terribles guarimbas terroristas del año 2017. Tenemos además una intensa programación cultural alrededor del Museo de Arte Moderno Jesús Soto. Nosotros estamos inaugurando esa Bienal del Sur allí y no en Caracas, porque lo enmarcamos en el Bicentenario del Congreso de Angostura. Estamos en el año Bicentenario del Congreso de Angostura y quisimos rendir homenaje a Angostura de Lorinoco, a nuestros hermanos y hermanas de Guayana, realizando allí esa inauguración de la Bienal. Luego, el año entrante, vendrá hacia Caracas esa misma muestra y le recorrerá el país. Estamos rumbo a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. A esta hora, así como en horas de la madrugada, de la noche y de la tarde, los trabajadores de la Imprenta de la Cultura y otras imprentas están trabajando a turnos redoblados para imprimir los libros que serán del 7 al 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas. Vamos a tener como país invitado de honor a China. China va a ocupar toda la planta baja de la Casa Amarilla con una muestra de su cultura. Sabes que la Feria Internacional del Libro es el gran pretexto, además, para que se desplieguen todas las artes. Será una oportunidad de oro para conocer mucho más de la cultura china, de las oportunidades, además, de relacionamiento económico con empresas en el campo editorial. Las empresas venezolanas y las empresas chinas tendrán un espacio de mesa de negocios. Tendremos, además, una participación especial de México, que ya a través del Fondo de Cultura Económica de ese país ha confirmado que unos 80.000 libros que ya están en Venezuela van a ser expendidos allí durante las ferias. Bueno, un número importante de editoriales y embajadas han confirmado su participación. Estaremos del 7 al 17 de noviembre en esto. Y también estaremos, muy pronto, abriendo las puertas del nuevo centro cultural que el presidente Nicolás Maduro Moros le ha regalado a Caracas. Es la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Él decidió que la residencia presidencial La Casona sea transformada y abriera sus puertas para albergar allí el disfrute y prácticas de las artes en Venezuela. Y que, además, llevar esto adelante alrededor de la figura de ese gran venezolano, gran escritor, gran poeta, humorista, muñequero, como fue Aquiles Nazoa. De modo, pues, que de la mano de Aquiles estaremos recorriendo los espacios de La Casona para todo el pueblo venezolano. Ministro, se diversifica la cultura a todo el país. La Bienal del Sur en Bolívar, el Afilben, acá en el casco histórico, además un casco histórico muy bonito, bastante remozado para el pueblo venezolano con la participación de China. Gracias, ministro, por habernos acompañado, por haber estado con nosotros, por habernos entrevistado en nuestro mes aniversario, en nuestra semana aniversaria, ministro. Pero usted sabe que fiesta no es fiesta sin música. Y hemos traído, usted muy bien lo sabe, como un ser ministro de la Cultura, a nuestra gente del Grupo Madera. Y Michelle está allá con ella. Nosotros lo vamos a estar acompañando allá con su director, Noel Márquez. Así es, Noel Márquez. Por supuesto, vamos a entrevistar en una próxima oportunidad. Ernesto Villegas queda pendiente del papel del periodista en este momento, por cierto, con lo que está pasando en Ecuador, Perú y en Chile. Efectivamente, acá me acompaña Noel Márquez, director del Grupo Madera. Bueno, director, cuéntenos acerca, bueno, lo que vienen haciendo el trabajo del Grupo Madera en este momento. Bueno, como siempre, dando todo un respaldo a la difusión de la cultura, a la música afro-venezolana, estando de lado y de mano con las comunidades, allá en la parroquia San Agustín, bueno, una cantidad de proyectos. Acabamos de suscribir un convenio con la Organización Sonidos del África, con quien vamos a desarrollar todo un gran programa de actividades que hermana a nuestros pueblos hermanos, Senegal, todo el África, Venezuela. Estamos convocando para el segundo encuentro congreso internacional afrodescendiente, que se va a realizar desde el próximo 9 de noviembre al 13, donde tendremos invitados internacionales. Vamos a hacer el énfasis en la condición pluricultural y multiécnica de la República Bolivariana de Venezuela, como parte de los mandatos del Foro de Sao Pablo, que se han venido desarrollando en una cantidad de congresos, le toca a los afrodescendientes. Estamos preparando una sorpresa interesantísima, una gran muestra de toda la variedad y la diversidad de nuestras culturas afro-venezolanas, en la danza, en la gastronomía, en la música. Va a haber un gran cumbe en el Parque de los Caobos. De tal manera que estamos preparados para que los tambores conmuevan a la sociedad venezolana y veamos y reconozcamos que en la afrodescendencia está la fuerza y la conciencia de un pueblo que ha dicho revolución bolivariana, que estamos luchando contra el supremacismo racista de Donald Trump y que esa fuerza se va a expresar del 9 al 13 de noviembre en nuestro pueblo, en nuestra República. Así que están todos invitados, se están desarrollando en este momento todas las asambleas, Ernesto, todas las asambleas se están desarrollando en este momento, escogiendo sus delegados, hay todo un proceso de participación desde el sur del lago de Jebobure, pasando por Barlovento, por la costa, por la Guaira. Es decir, está movilizado la fuerza afrodescendiente para darle esa respuesta a nuestro pueblo de continuidad con la sociedad revolucionaria. Director, ¿con qué nos vamos despidiendo? Bueno, con San Juan, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Porque aparte de eso estamos, Ernesto, ¿no? Haciendo las gestiones para la declaratoria de San Juan como patrimonio de la humanidad. Este año, antes de que suenen las 12 campanadas, estaremos entregando el expediente correspondiente al culto de San Juan Bautista ante la UNESCO para que sea evaluado y con toda certeza aprobado como uno de los patrimonios inmateriales de la humanidad. Y venimos con la ruta del tambor en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Buenas noticias para todos. Gracias, Ministro, por habernos acompañado por esta semana aniversaria que nos acompaña. Gracias, Noé, también por haber estado con nosotros aquí. Y felicidades. Gracias a todo el Grupo Madera. Gracias por habernos acompañado. Amigos, nos dicen también que Emul Cris también se suma a estos regalos. También unos emprendedores que tuvimos aquí nos van a estar observando también dos combos también para estar en la rifa. Así que escríbanos a nuestras redes sociales numeral CumpleConCafé a través de arroba café en la mañana, CumpleConCafé. Vamos a estar rifando todos esos premios que nuestros emprendedores han dicho o han hecho o han traído para todas y para todos. Nos despedimos, amigos. Gracias, como siempre, por su sintonía, por habernos acompañado. La cita, mañana tenemos fiesta. O seguimos de fiesta. Seguimos de fiesta toda esta semana. Mañana nuevamente, siempre con una sonrisa. El que obra bien, le va bien. Lo dejamos, como siempre, con la mejor música y el Grupo Madera. Será esta mañana que tenga a todos una feliz tarde. Chao, Venezuela. ¡Ay, no es madera! Se vino a sanguear y a tocar tambor hasta la madrugada. ¡Ay, no es madera! Se vino a sanguear y a tocar tambor hasta la madrugada. Junio se viste en el torre y aunque mayo ya mandó. Tengo aromas de colores, a junio mayo dejó que no. ¡Ay, no es madera! Se vino a sanguear. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Con colores de bandera. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Revienta la madrugada. Y se vinieron a sanguear. Hasta la madrugada. Cuando los campones de la madrugada. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Y a ver, madera se vino a sanguear y a tocar tambor hasta la madrugada. ¡Ay, no es madera se vino a sanguear y a tocar tambor hasta la madrugada. Y a tocar tambor hasta la madrugada.